Cruz Azul, campeón de Copa y el profesor Mario Carrillo va a analizar algunas jugadas claves en este partido, en esta victoria de dos por cero sobre Rayados de Monterrey. Y hablaremos un poco más adelante también de lo que enfatizaban tanto Jorge Piterasanta como Roberto Gómez Junco, de que hoy ha sido un gran fracaso para Rayados. Por ejemplo, viene precedida de un ataque y simplemente vean cómo limpia Cruz Azul, este no es el Cruz Azul, el que hemos visto toda la temporada. Véanlo por favor. Esto es manejo, control, planeación. Ojalá y mis compañeros del Axis le quiten un poquitín los colores para dejar y saborear. Combo limpia la jugada en el centro y inmediatamente sin tocar la pelota el equipo Monterrey. Cómo abren la cancha y se genera el espacio. El gol. Genera el espacio de gol y se produce el gol. Y se produce el gol. Este es de un dignísimo equipo. Profe, hablaba Billy Álvarez en la semana en una entrevista que tuvo con José Ramón Fernández en Comics Masters de que quería más manejo de balón. Y después, ve esta jugada, es una diagonal que viene a Elías, ve desde dónde trae la pelota. La vuelve a abrir y él mismo es el que le da profundidad al equipo y da el pase de gol. Elías viene desde el área grande. Buenas jugadas. Este Cruz Azul son desdobles a máxima velocidad técnicamente. O sea, profe, hoy vimos al mejor Cruz Azul. Yo creo que. La mejor versión de Cruz Azul de todo el año, de toda la temporada. Yo creo que sin duda. Ni en el entrenamiento te salen tan bien. La verdad que le salieron. Y los dos goles son. Deboca, cuidado. Dos goles. ¿Quién sabe? Ahí sí. ¿Sabes qué? Franca. Coincido plenamente, Mario. Ahora, del trabajo de Peláez, del trabajo de Caicinha, del licenciado Álvarez, de los jugadores, pareciera que la lógica en el fútbol la tendrían que manejar todos los equipos, ¿no? El licenciado Álvarez pretende un director deportivo, contrata a Peláez, le da toda la confianza, Peláez le dice, necesitamos a este y a este y a este jugador. El señor Álvarez dice, perfecto, te los compro, llegan a tiempo y con Caicinha arman una buena pretemporada y el torneo. Bueno, ¿sabes cuántos equipos hacen eso en México, David? Muy pocos. Muy pocos. Correcto. Muy pocos. Porque, oye, el director deportivo me pidió un jugador, pero hay otro representante que me pide otro. O que me quiere ofrecer otro. O después, inclusive en el Cruz Azul sucedió muchas veces. Claro. El director deportivo y el técnico no se ponían de acuerdo en las contrataciones. Sí, sí, sí. Hoy se está trabajando de acuerdo a la lógica del fútbol que en Cruz Azul por muchos años no existió. No, y tienes, pones un buen punto porque Corazul, mucho tiempo en Corazul se habló de ese desorden que existía. No, bueno, claro. Anarquía, la presencia de varios puntos de vista, varias manos que metían en el plantel, en la contratación de jugadores. Yo pienso que, quitando el caso de Chivas, que fue como el burro que tocó la flauta, sin director deportivo, que fue campeón. Si nos remontamos, por ejemplo, al Tijuana campeón, el trabajo de Palau. Sí, muy bueno. Es uno de los aciertos que ha tenido. Lo que pasa es que ese equipo, en la medida que han llegado jugadores, los ha soltado. Y por eso, y han buscado generalmente el perfil de un técnico, ¿no? Quitando el venezolano que vino Farías. Sí. Estuvo Almirón, estuvo Coudet, estuvo, o sea, mucho, bueno, Poca. Estuvo Romano, ¿eh? Estuvo Romano. Rafa, y Luis Miguel Salvador en Monterrey. Luis Miguel Salvador. Don Bucetich. Es verdad. ¿No? Bueno, Ricardo Peláez con América. Con América, claro. A partir de la salida de Luis Miguel, el equipo Monterrey le ha costado trabajo. Lo ha resentido, lo ha resentido. Aunque tiene a Davino, que es un hombre que conoce de fútbol. Ya hablaremos también, por supuesto, de las ausencias de Monterrey. No, bueno. Una pregunta para la mesa después de la pausa. ¿Es Cruz Azul, hoy en día, el mejor equipo del fútbol mexicano? ¿Lo es? Regresamos hasta Monterrey. Está León Lecanda con el hombre de la noche, Elías Hernández. Adelante, León. Gracias. Con Elías Hernández, el hombre del partido, un gol, una asistencia, Elías. Pues descríbenos qué significa para ti esta actuación y este campeonato. Muy contento. Estoy muy contento de poderle regalar una alegría a toda esta afición. Pero más allá de lo que pude llegar a aportar, yo creo que lo que hizo este equipo hoy es para resaltar. Nos costó un poco el arranque, pero después el equipo mostró personalidad. Creo que encontramos los goles en el momento justo. Supimos manejar el juego. Y hoy nos vamos muy contentos. ¿Te imaginabas ser campeón tan pronto con Cruz Azul? Claro, claro. Porque trabajamos para esto. El equipo lo asimiló bastante bien. Sabíamos que iba a ser complicado meternos en esta cancha y jugar ante este rival. Pero yo creo que el equipo mostró ese compromiso que ha tenido desde que iniciamos la pretemporada. El día de hoy damos un golpe de autoridad y vamos a pensar en el doblete. Y por último, Elías, ¿se vuelven ustedes el rival a vencer automáticamente después de este título? No, yo creo que hay equipos también complicados. Pero yo creo que sin duda el estado enemigo de nosotros va a incrementar. Hay un gran compromiso de este equipo, de estos compañeros. Estamos para pelear el título sin duda. Espero que el equipo se ponga el chip el día de mañana rápido para enfrentar a Pumas el día domingo. Y cerrar el torneo de la mejor forma. Te agradezco mucho, Elías Hernández, hombre clave de la máquina celeste. Regreso con ustedes. Correcto, un futbolista como Elías Hernández, que además está dotado de unas grandes habilidades técnicas. Qué lástima la época en la que le toca brillar. En épocas donde es el Tecatito Corona, Jürgen Damm, Aquino, el propio Chucky Lozano. O sea, los jugadores que van por fuera en México tienen muchísimas condiciones. O sea, sí, Paco, había alguien que decía que Osorio tenía que haberle considerado para el Mundial. Posiblemente, pero a quién dejabas, ¿no? Es decir, no es fácil, no es fácil. Ahora, en Cruz Azul, pieza clave. Ella lo exponía muy bien Mario. Y en León. Y en León. Que marca diferencia. Y en León también, claro. Claro, de acuerdo. Fue importantísimo. Y en Morelia. Sí, también. Donde no le fue bien fue en Tigres. Y en Pachuca también no anduvo bien. Y es otra de las decisiones que hay que darle a Ricardo Peláez. Sí, claro. Es decir, aplaudir a Ricardo Peláez, que enseguida vio, este es el futbolista que necesitamos. A ver, vamos a enumerarlos. O sea, Caraglio. Pablo Aguilar. Pablo Aguilar. Alvarado. Alvarado. Lichnowski. Marcone es de él. Sí, claro, Marcone también. Caraglio. Alvarado. Elías Mómez. Caraglio. Siete. Siete jugaron. Ahí está. Dos futbolistas jóvenes, Alvarado y Misael Domínguez, que no se hicieron en la cantera de Cruz Azul, pero que alguien tuvo la inteligencia de atraerlos, ¿eh? Elías, perdón, Alvarado se hizo en, si no me equivoco, Celaya. Celaya, en Celaya. Es de Fuerzas Básicas de Pacífica. Pero ya venía siendo titular en Necaxa. Es decir, ya era un tipo reconocido en Necaxa. En realidad, la convocatoria de Alvarado para selección es por todo lo que hizo Necaxa. Sí, sí, sí. Necaxa había hecho un torneo espléndido, ¿eh? Ahora, los siete que dice Mario, pero también hay que reconocer. Y un título de Copa. Los otros cuatro hay que reconocer. Alisson, ya se la debía el fútbol. Sí. O sea, se la debía una de estas. Cata. Cata Domínguez. Cata Domínguez. Las ha pasado. Alas, Aldrete. Las han, Aldrete ha terminado partidos llorando. Correcto. Y Salas tiene, Salas tiene un descenso con Dorados. Es verdad. Ojo, se fue con el profe Cruz, se fue al descenso. Luego lo contrató el Atlas y ahora es campeón. O sea, imagínate. Continúan las celebraciones de Cruz Azul en Monterrey y también aquí en la capital, en México. Hay muchos aficionados que están a esta hora de la noche en el Ángel de la Independencia. Vamos con León Lecanda que tiene un jugador fundamental, uno de los mejores del torneo. El argentino Iván Marcones está con León. Adelante, León. Con el volante argentino Iván Marcones seguimos en los festejos de Cruz Azul. Iván, ¿te imaginaste tan pronto levantar un título oficial con Cruz Azul? Mirá, te voy a ser sincero. Nos propusimos este objetivo de entrada desde que comenzó la temporada. Y sí, me lo imaginaba, me lo imaginaba porque tenemos un plantel ganador, un técnico ganador. Se sumó Ricardo Peláez, que sabemos la historia que tiene. Y la verdad que tenemos un objetivo muy claro y dimos el primer paso. Pero esto no es todo. Ahora nos queda la liga. Creo que el doblete es el sueño más grande que tenemos y vamos a trabajar muy duro para lograrlo. La gente te ha agradecido enormemente en redes sociales portar esa camiseta con mucho orgullo. ¿En qué momento sentiste que esta playera ya era tuya, ya la portabas con ese orgullo? Desde que me llamaron por primera vez. La verdad que me llamo en una institución tan grande. La verdad que yo no lo esperaba. No lo dudé nunca. Solamente tengo que agradecer al hincha porque desde que llegué me brindó un cariño, una confianza que es muy necesaria para nosotros. Yo lo dije cuando llegué que acá no había tiempo de excusa. Yo no iba a poner excusa, no vengo a decir que tengo un tiempo de adaptación. Cruz Azul es muy grande, merece títulos. Tanto yo tengo que rendir como el equipo. Si no, tengo que seguir mi camino. No has hablado mucho fuera de la cancha, pero en el césped sí lo has hecho. Iván, ¿eso es parte de tu filosofía como jugador? Sí, la verdad no soy de hablar demasiado. Me gusta más tratar de demostrar lo que tengo que hacer en la cancha. Gracias a Dios pudimos lograr un título. Esto no es solamente un partido, son más de 10 partidos, es un semestre trabajando, es un premio, la verdad que es de todo el grupo, pero ahora vamos por la Liga. Agradecemos mucho las palabras de Iván Marconi, regresamos contigo. Gracias León. Bueno, y la imagen que ocurrió en el estadio de Monterrey, la comentábamos, esta imagen fue interpretada me parece mal por las redes sociales porque pensaban que estaban reteniendo, en este caso Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, a Pedro Caixinha. Sí, que interpretaron muy mal, porque antes de esto ya había estado en el festejo donde estaba Billy y donde estaban en la tarima. Aquí tuvo Pedro Caixinha un incidente, lo comentaba León Lecanda con algún periodista y bueno, no sabemos de cómo fue el incidente o cómo fue en este caso o qué historia tenga ese incidente detrás del asunto. Yo tampoco lo sé, pero él es de sangre caliente, Pedro, aquí está, mira, la cara se le nota que no está... Y el periodista es el que va a su izquierda, ¿eh? Sí, pero creo que esta no es la acción exactamente donde se enfrentan, se encaran un poquito, pero no pasó a Mayores, vaya, ella no quería hablar con nadie, ahí va a ser regresa. Ahora regresa, sí. Algo le he dicho seguramente, de alguna entrevista o algo, quizá Pedro explique que no puede, porque está castigado, porque tocó lo de castigo. ¿Cuál era la pregunta, David? No, la pregunta es si Cruz Azul es el mejor equipo del fútbol mexicano hoy en día. No, pues de Copa, sí. Vuelvo a preguntar, señores. No, de Copa, sí. El mejor equipo del fútbol mexicano. Mira, Santos. Mario Carrillo, por favor, ayúdeme. Santos juega mejor. Sí. Es el mejor. Santos juega mejor. Para mí juega mejor, Santos. Santos, América y después... Pregunto, a ver, cambia un poco la pregunta. En este momento Héctor Huerta se enfrenta en la final Santos-Cruazul. Es una final pareja. Vas muy rápido. Ya llegaste a la final. Yo creo que Cruz Azul está para pelear con cualquiera. Está para ganarle a cualquiera, pero también hay que reconocer que Santos tiene un trabajo más constante. Es prácticamente el mismo equipo del torneo pasado que fue campeón. Es el que está cada semana alineando, con la excepción de los dos centrales, que fueron Araujo y Izquierdos vendidos, pero fueron muy bien sustituidos. Con un cambio de entrenador. Claro, pero... Pero fíjate, David, es que aquí, por ejemplo, el tema anímico, evidentemente este título para Cruz Azul lo fortalece mucho y no es un tema menor para Cruz Azul, que es un equipo tocado en lo anímico, pero después tienes que jugar mejor que Santos, que América y que el propio Tigres y Monterrey cuando lleguen a la liguilla y agrégale a Toluca y agrégale a Pumas, así como quedar de favorito a Cruz Azul ya de entrada por ser campeón de Copa para la liga, no creo. Pero ha tenido, a ver, es el campeón de Copa, ha tenido el torneo, un torneo muy regular y eso lo creo que... Es un torneo muy regular, perdóname. Bueno, es la mejor defensiva del torneo, del campeonato. Mantiene el invicto como local. Mantiene el invicto como local. Y se ha mantenido más tiempo que Santos y que América como líder de la competencia. Sí, pero bueno, aquí estamos hablando de... El nivel. El funcionamiento. El funcionamiento de Santos. A mí me gusta. A mí me parece. Pero, ¿por qué? ¿Qué los detiene? ¿Qué los frena a decir como Héctor acaba de decir que este Cruz Azul le inspira confianza? No, pero dijo que está para pelearle a cualquiera. Pero Santos también está para pelearle a cualquiera. Y Toluca, y América, y Tigres. Pero en un medidor de confianza ustedes no colocan como número uno a Cruz Azul. No. Yo para ser campeón coloco a la América. Yo también a la América. Ah, Dios mío. Sí, América y Santos por encima de Cruz Azul. Pero, ¿cuál América? Si el Cruz Azul es el campeón de Copa. En la América. Acaban de jugar un partido muy cerrado. Bueno, mañana en Fútbol Picante tenemos una entrevista completa con Julio César Chávez y Diego Armando Maradona. Un Maradona que ha ganado 15... Bueno, Culiacán ha ganado 15 de 18 puntos que ha disputado. Ahí la lleva Diego, ¿eh? Ahí va. Ahí la lleva. Ahí va. Un título que se logra en calidad de visitante. Indudablemente que se disfruta todo lo que representaron en su momento las críticas. Yo creo que hoy no es nada más de que se tenga la piel dura. Yo creo que jamás se perdió ni el compromiso ni mucho menos el entusiasmo por alcanzar esta meta y darle satisfacción a nuestra afición. Y ha quedado demostrado en momentos de presión que el equipo tiene, pues eso, es eso que se requiere para lograr títulos. La gente es lo que exige. Lo que la gente quiere son títulos. Hay que trabajar fuerte para ello. No podemos ponernos metas bajas. Cuando tus aspiraciones son bajas, tus logros son bajos. Entonces siempre hay que pensar en los títulos. Ahora queremos la liga. Vamos a trabajar fuerte. Este viene el cierre de torneo. Pero esto va a ser un trampolín importante, me parece. Bueno, imágenes del ángel de la independencia. Aquí están algunos aficionados de Cruz Azul. Una buena cantidad, vamos. Se han ido reuniendo ahí con sus camisetas, con sus banderas, para que vean que también Cruz Azul tiene su convocatoria. Y esos aficionados empiezan a oler la posibilidad de un doblete, cosa que no pueden hacer ni Santos, ni América, ni nadie. Solamente lo puede lograr Cruz Azul. Cruz Azul es un equipo grande. Ocho ligas, cuatro copas, dos campeones de campeones, seis con CACAF. Este es un equipo grande, David. No estamos hablando de un equipo que emerge de repente en el panorama y está llamando la atención. Pero ¿cuántos decían que había dejado de ser grande? Un gigante dormido, Rafa. Un gigante dormido. ¿Qué va a dejar de ser grande? Un gigante dormido. Bueno, ¿qué le queda a Cruz Azul? Le enfrenta el domingo a Pumas en el estadio olímpico en el estadio. Es de Liguilla. Es de Liguilla. Va contra Lobos Guap en la Azteca, recibe a Lobos Guap. Ojo, eh, que Lobos Guap lleva cinco partidos. Ambrado. Dos ganados, tres empates. Juega con Morelia en la parte final del torneo. Va a terminar Cruz Azul entre los tres primeros. Eso estamos claros. Tendría que aspirar al liderato. Yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es, en este momento, Cruz Azul, el mejor equipo del fútbol mexicano? Tienen una nueva oportunidad, profe Mario Carrillo. Sí. Gracias. No. No, no contundente. En el medidor de confianza de ustedes, primero está en América, Santos. Santos. Y luego Cruz Azul. Y por ahí en la Toluca también hay que darle. Es un momento futbolístico. Pero en el momento, si el profesor Carrillo me dijo esta noche que vio al mejor Cruz Azul de los últimos meses. Por eso, por eso te estoy diciendo. Es el mejor en Copa. Ahora, otra cosa, David. Bueno, falta, falta, falta terminar el torneo y falta la Liguilla. Hemos hecho un apunte, el golpe para Monterrey, ¿eh? Sí, de acuerdo. El Monterrey tiene 23 puntos, no está calificado. Este golpe es durísimo. Es el segundo trofeo que pierde Alonso. Perdió el de la Supercopa al principio con Michel Iaño, antes de empezar el torneo. Ahora pierde la final de Copa. Ojo, y no está calificado. Un equipo que invierte, me decía Paco, más o menos lo mismo que invierte Corazul. O más. O más. Sí, claro. De acuerdo. Bueno. Vuelvo a preguntar, señores, el mejor equipo del fútbol mexicano. El mejor equipo del fútbol mexicano. ¿Cómo se llama? Atlas se llama. Cruz Azul, campeón. Campeón de Copa. Buenas noches. Felicidades.